muy importante que se llama el Vialito, donde participan alumnos de quinto y sexto edado, van hasta tres, cuatro escuelas por día, y donde se apunta en realidad a esa edad, porque cuando más tienen que asimilar todas las normas de tránsito, y se les da una parte teórica, van al taller de señalamiento, ven cómo se hacen las señales, hacen señales, y hay una pista donde también ellos practican con motos eléctricas, autos eléctricos, una pista muy linda que se ha construido ahí en el predio Vialidad. Sí creo que es fundamental trabajar desde pequeño, porque el número de accidentes es muy alto. Esto es una conciencia colectiva, Carlos, yo siempre digo, hace un año, el año pasado, durante gran parte del 2022, la Agencia Nacional de Seguridad Vial trabajó con la provincia de San Juan en puntos estratégicos, en un informe, en un informe realmente muy completo, que tuvo participación la Dirección de Tránsito, el Ministerio de Salud Pública, bueno, varias instituciones de San Juan, y se determinó que los sanjuaninos no respetamos las señales de tránsito, pasamos los semáforos en rojo, no respetamos la luz amarilla, no frenamos, avanzamos en la luz amarilla, es un problema de todos los sanjuaninos, bueno, realmente, la cantidad de faltas que se ha determinado en esos informes es complicado. Ahora, el tema es, no es porque no sepamos, me parece que es una cuestión de conciencia, porque cuando se va a sacar el carnet, permanentemente a través de la campaña de publicidad, leemos permanentemente en los diarios, o sea, nada nos alarma a los sanjuaninos, nada nos alarma, las cifras de muertos por accidente en San Juan es alarmante. Es alarmante, es la verdad, es la actualidad, y bueno, se está trabajando, este convenio se ha llevado adelante con el Ministerio de Educación, con la Agencia de Seguridad Vial, han tenido todos participación, y creemos que es muy importante, ha tenido mucha trascendencia a nivel nacional, así que, bueno, avanzando y tratando de concientizar desde la edad que creemos que debe ir formándose ya bien. Bueno, y la capacitación de la Agencia de Seguridad Vial también fue para los alumnos de sexto año de la escuela secundaria que están ya como para sacar el carnet conductor. Así que fue realmente muy interesante. Bueno, ¿cómo está el sindicato? ¿Cómo los encuentra una nueva jornada del Día del Trabajador Vial? El sindicato está bien, el sindicato sigue creciendo. ¿Trabajando por los afiliados permanentemente? Sí, indudablemente. Creo que el punto culminante de toda esta parte de la gestión fue la incorporación de los compañeros a la planta permanente. Se han hecho los concursos ya, todavía están evaluándolos, pero bueno, en principio van a ingresar mil veinte compañeros, más o menos, a planta permanente de acá de San Juan, son 63 compañeros que ingresarían. Ya hace una semana fue el concurso acá en San Juan, se ha ido haciendo por región. ¿Y cuántos son de San Juan? 63. Nosotros actualmente somos 210 trabajadores acá en San Juan, de los cuales 25, nada más somos de planta permanente. Todos los demás son contratados, algunos desde el 2006, 2005. Bueno, ¿y eso por qué? ¿Por una política de la institución? ¿Por qué no se designa la gente? Bueno, hubo distintas etapas, distintos motivos, que no logramos que se concretara el pase a planta de toda esa gente. Sí logramos la creación de la planta transitoria, porque ellos estaban con contrato por tiempo determinado primero, después contrato por tiempo indeterminado, y después se creó la planta transitoria donde están los compañeros, donde tienen todos los derechos de los compañeros que estamos en planta permanente, salvo la estabilidad. Lógico, lógico. Esto, digo, la contratación de los nuevos trabajadores no corre peligro por la asunción del próximo gobierno, no, digamos, el tema de los famosos seis meses de estabilidad jurídica y todo eso. No, en realidad nosotros tenemos establecido 12 meses. 12 meses. 12 meses después del ingreso a planta para que se efectivice, ¿no? Digamos, un periodo de 12 meses a prueba. Bien. Sí, lógicamente que estamos preocupados, sobre todo con los anuncios que hace Miley o que hace, amigo Patricia Bullrich, ¿no? Entonces sí, por ese lado estamos preocupados, porque en realidad no es que se hayan incorporado gente, que sean cargos políticos, sino gente que, profesionales, obreros, que están en la ruta. Y te vuelvo a decir que están desde el 2007, 2006 trabajando en mi vida. Pero además es una cuestión básica, Carlos. Me parece que nadie contrata o mete gente a planta permanente en una cuestión antojadiza. O sea, hay gente que es capacitada, que ha estado trabajando y que realmente está cumpliendo un trabajo que se necesita hacerlo. Nosotros, como ya veníamos previendo esto y trabajando desde hace tiempo, el año pasado firmamos un convenio con el Ministerio de Educación, por lo cual implementamos el plan FINES en el distrito, facilitándole a los compañeros, porque muchos están en campaña todas las semanas. Claro. Entonces se dan clase los días sábados a los compañeros de Vialidad Nacional y ya, bueno, por suerte, porque uno de los requisitos para el ingreso es tener la secundaria completa. Claro. Bueno, entonces, bueno, la están cursando y les está yendo muy bien. Así que, bueno, ese es otro de los logros que hemos conseguido para el trabajador. En el aspecto salarial, bueno, si bien el tema inflacionario... Complica a todos. Nos complica a todos. Nosotros veníamos de cuatro años muy duros durante la gestión de Macri, donde habíamos tenido una caída salarial importante. Y en este periodo, a pesar de la pandemia, a pesar de la inflación, hemos tenido una recuperación salarial importante, que no digo que no le afecta al trabajador, porque la inflación nos afecta a todos. Creo que es el peor impuesto que tenemos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, se ha logrado recomponer el salario en forma significativa. Sí. Ustedes han tenido, no particularmente los sanjuaninos, pero digo, a nivel nacional, el sindicato ha tenido la posibilidad de hablar con los candidatos a presidente, de plantearles las necesidades del sector de ustedes. Sí, con los candidatos racionales, sí. Sí. Con los candidatos racionales, sí. Racionales. No, racionales, claro. No nacionales. O sea, no podemos hablar, honestamente, no podemos hablar con el sector de mi ley cuando está proponiendo para estar al frente o destruir uno de los ministerios como el de infraestructura, donde está proponiendo a Bastos, al ingeniero Carlos Bastos, que era quien en el 2001 firmó el decreto para convertir a Vialidad Nacional en un ente residual. Entonces, hay muy pocas posibilidades de conversar con esos sectores, ¿no? Sí, se está conversando y trabajando mucho para el candidato más. Carlos, bueno, acá en San Juan vienen de hacer un barrio, los trabajadores viales tenían la posibilidad y ya tienen la posibilidad de tener un barrio. ¿Qué más se espera? ¿Cuáles son los proyectos a futuro? Seguimos trabajando. Seguimos trabajando, estábamos trabajando en Hachal para construir otro barrio para los compañeros allá de Hachal. Y bueno, uno de los pasos más importantes este del pase a planta de los compañeros se está trabajando para el ingreso de los demás, ¿no? Falta el acto administrativo que firme masa para que pueda salir el otro ingreso. Te vuelvo a decir, con la misma preocupación de qué pueda pasar más adelante respecto al resultado de las elecciones, pero nosotros seguimos avanzando, seguimos trabajando, se ha producido un cambio importante con respecto al equipamiento, a la capacitación para los compañeros trabajadores en estos años, a pesar de la pandemia, a pesar de la inflación, se ha seguido trabajando, se sigue trabajando, se adjudicó, ¿no es cierto?, la semana pasada el tramo que había sido, que había dejado Green de la 40, ya ha sido adjudicado, así que bueno, creemos que en este mismo mes de octubre ya tienen que empezar a trabajar. ¿Estamos hablando cuál, de la Ruta Nacional San Juan Mendoza? Sí, sí, sí. Estaramos hasta tres esquinas, ¿no? Sí. Bueno. ¿Y eso qué cantidad de trabajadores sanjuaninos va a demandar? ¿Ya más o menos se tiene estipulado ese número? Yo creo que en la parte inicial, que es cuando más gente tomamos, cuando más gente toma la empresa, porque en realidad la control de la empresa, no la control de la realidad, nosotros hacemos la supervisión, debe superar los 200 trabajadores, generalmente se trata, bueno, una de las empresas, es una UTE, la que ha salido adjudicada, una de las empresas es Dumansí, que tiene la mayoría de los trabajadores, son de acá de San Juan, y después todo el movimiento que produce esa obra, te imaginas, tiene un valor al año pasado de 12.000 millones de pesos, es un valor importante, actualizándolo, y todo lo que genera el comercio... No, todo lo que genera el hecho de que el trabajador pueda tener su sueldo, pueda trabajar, pueda tener la seguridad de que a fin de mes va a recibir su salario, todo lo que trae eso, que es el movimiento en la provincia, más si vienen trabajadores de otras provincias a erradicarse en San Juan por esa obra, eso también va a beneficiar a la economía sanjuanina. No, indudablemente, indudablemente, por eso digo, se ha seguido trabajando en ese aspecto, hemos trabajado bastante en coordinación, tanto con las autoridades nacionales, como acá con el jefe de distrito, con Jorge de Llana, o sea, tenemos un diálogo permanente, así que bueno, vamos avanzando, tenemos el mismo pensamiento, el trabajo que tiene que hacer la Dirección Nacional de Vialidad, así que vamos en ese camino. ¿La relación con la provincia cuál es? ¿Con las autoridades provinciales? Digo, a través de Vialidad Provincial o no tienen relación, digo. Sí, sí, no, se trabaja mucho con Vialidad Provincial, trabajamos mucho con los municipios, a pesar de que actualmente, como te decía, tenemos una planta de 210 compañeros, por ahí tenemos la conservación de toda la red vial nacional acá en la provincia, y no tenemos por ahí los recursos para realizarlo, y se hacen convenios con los municipios para que ellos encaren algunas tareas. La última, para terminar, Carlos, ¿tuvieron la posibilidad de hablar con el gobernador electo, de plantearle las necesidades o las inquietudes para los próximos años? No, todavía no. No, todavía no hemos hablado con el gobernador electo, sí lo conozco, bueno, el padre que falleció hace poco. Sí, sí, Humberto. Humberto trabajó muchos años en Vialidad. Ah, no sabía. Ah, qué bien. Sí, trabajó muchos años en Vialidad y el abuelo de ellos también. Qué bien, bueno, bueno. Bueno, Carlos, ha sido un placer recibirte. No, para mí ha sido un placer y les agradezco que nos brinden esta oportunidad de poder dar a conocer la actividad que desarrollamos los trabajadores viales en la provincia. Bueno, y seguramente va a ser la primera de muchas notas. Bueno, ojalá sea así. Gracias. Muchas gracias. El secretario general de los trabajadores viales en la provincia de San Juan, el señor Carlos Ordóñez, en diálogo con Dinámica.